¡Olé, olé, olé, olé! ¡No sé! ¿Cómo te llamás? ¿Soy de boca? ¡Uy! Hicemos rival, chabón. Tengo la bandera colgada en mi pieza. ¡Cállate! ¡No! ¡Aguante River, papá! ¡Prepáguense para el túnel! ¡Túnel! Che, preparate para el túnel, Franco, que vamos a gritar, eh. ¡De arriba! ¿Cuál que sos? Independiente. ¿De ferrocarril oeste? No, es por ahí. Mirá, tengo la bandera colgada en mi pieza. Che, mirá. ¡Pará! Che, Gianfranco. ¿Qué equipo sos? Un equipo de la bandera. ¿Qué? La bandera. Tigre. ¿De boca? Sí. ¡Odio, papá! La bandera está ahí. ¡Gracias! Y vos andes de río. Yo andes de río. Allá, te andaste a la vez vos, gallinero. Andaste a gallinero. Pero así eres de ferro. ¡Date de vuelta! ¡Date! ¡Montále al profe que he hecho él! ¡De río! ¡No! ¡Preguntále a otro compañero! ¡Bien! ¿Verdad, qué héroe? ¡Márcule, salvo! Un besito. ¡Márcule, salvo! ¡Márcule, salvo! ¡Márcule, salvo! No, 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 no. Un pene ¿Qué pasa el cole mañana? ¿Qué están haciendo? No, esa es la 1. Yo por acá me tomo el colectivo. ¿Sabías? Bueno, ya te boxeamos. ¿Cuál es tu enojista y cuello? Tocciago. 1, 9, 5, 0, 3, 2, 3, 6. ¿Y ahora qué? ¡Pelotudo! ¡Eh! ¿Qué? ¿Cuál era uno? ¿Verdad? Uno negro. Ah, sí. Esta, ¿viste? Esta, ¿viste? ¡No! ¡No! Tengo un animado con el lobo del Pogaccio y el mearro en este lado. ¡Está lindo parque! Si! ¡Pubél puto! No, no, le giles. Si! Si, si, si. Si es más grande que Pelé. Si, si es más grande que Pelé. Si, si. Se es más grande que Pelé, ¿no? No hay aciente Cuál es para, de que equipo de Manchester United? De quien es? No, de United Que jugador es? Garnacho Aguante Garnacho Pero yo quiero ser el Ronaldo Ah bueno es fácil Ya no jugaba Ronaldo ya no? En el Al-Nazard tenes que conseguirla Que buenete Va a Arabia No, no quiero seguir ahí Yo tengo la trucha de Messi en el Inter. La trucha. What the fuck, que es esto? De hecho esta es la original. Si, eso si. Ah, 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 recular, recular, recular. ¿Lo llame? ¿Lo llame? Ahí viene. ¿Es verdad que te lo tienes? No viste. ¡Jajaja! 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 Mirá como la estoy agarrando. ¡Jajaja! ¿Sabes lo que me salió hacer? ¿Con esto? Te salió la imagen zurda. ¡Eh! Casi como una espina. ¿Me voy a quitar, ¿no? Sí. A ver si, a ver si. ¡Eh! Preguntale si Mariana Balcona. Preguntale. Si, dale. ¿Qué haces? ¡Vos, vos, vos! ¡Vos, vos! ¡Vos, vos! Pero ahora lo puedo hacer. Estico de cero. ¿Tienes preguntas? Estamos yendo a la caja física. Estamos yendo a la caja física. Estamos yendo a... ¡No! ¡No! ¡Bauti! ¡Estefi! ¡Me querés! ¡Me querés! ¡Me querés! ¿Qué? ¡No me querés! ¡No me querés! ¡No! ¡No! ¡Por la atención de Piqué, bolú! ¡Ah, sí! ¡Te metés bien por el...! ¡Por la atención de Piqué, bolú! ¡Me amás, Estefi! ¡Estefi! ¡Estefano! ¡Me amás! ¡No me amás! ¡No me amás! ¡No me amás! ¿Por qué? Un compañero que se llama Piqué. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el Piqué? ¿Qué es el Piqué? ¡Santiago! ¡Ese está en tu cara! ¡No! ¡Santiago! ¡Es algo que te encanta, Santiago! ¡Santiago! Cuando quiero o soy de alguien, miralo cuando aparece. ¡Hola! Yo también te quiero, Santiago. ¡Ah! Porque la tienes que manipular. No me quedan. ¿Cómo está el Piqué? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Facebook? No tengo Facebook ni Facebook. ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Facebook? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué calor! ¡Tocá el tambor! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No te quedamos por generación de mierda! ¡No te quedamos por generación de mierda! ¡No te quedamos por generación de mierda! Juan Pio, es irritada. ¿Sabes que estaba haciendo con un unicurso y esta fármica? ¿Qué tiempo de saber comer? ¿Cómo una batalla por el monstruo? ¿Cómo? No estaremos... ¿No? No estaremos siempre con todos los que están aquí. ¿Qué? ¿Qué? No se dan la fecha con todo. ¿Qué? Tienes minutos después perdí a 7000 a cero boludo. ¿Qué? ¿Qué? Leyenda... 10 a 0 boludo. Todo aparecía uno. ¿De qué país es? O sea que el Nacho es de Argentina y España Es verdad Sí, la del Dortmund El nuevo Messi jovencito Porque Messi también Los nacionales eran españoles Pero Messi nació en Argentina Pero sus papás eran españoles Creo que sí Sí, para mí sí Sí, porque los nacionales Y justo dijeron No, porque su papá es un rosario Pero él casi juega en España No, porque se disparó Ya No, porque... Sí Vos te pides, ¿no te pides? ¿Qué cosa? ¿No le nació Messi o cómo es? Vos acá ¿Qué otras nacionalidades tiene Messi? Sí Un... Un... Dos... 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 Tres... Tres... Vamos... Siguiente argentino y española viste argentina y españa argentina por nubes y españa por el marcelona mañana o después querés que lo asusta o hacer la taterreada de adivamá mantenés ahí va y está más de tus cartas el otro el cumpleaños 15 mi papá mi papá el 2016 17 17 años el tercero no como el tercero 17 que voy a cumplir 17 si por eso hay otra personita que tiene 17 años porque tengo 16 porque tengo 18 a ver ah bueno yo tengo una 16 en sexto año digo no para en el en quinto 16 16 amigo no puede ser que frango tenga 17 y este hay 4 tengo 16 por eso voy a cumplir 17 pero los de pedalla estarían avanzados aquí si si fijate ahora si frango no se no hay otra compañía que tiene 17 años no cumple si y hay si si pero es muy raro que haya gente de 17 mepa que Agustín no tiene de 17 también si creo que si si pero o sea que gente que vaya ahí es muy raro que vaya una cosa es que tenga 16 años y esté en quinto esa es que se ve raro no se digo porque mira una persona tiene 18 estando en terceros sería muy raro puede ser cumpliendo casi 17 listo frango ya si te lo crees o no frango si si por eso digo es muy raro que tenga frango 17 años casi que en terceros y que esté en terceros me escucha tendría que estar en cuarto en terceros perfil en quinto no si pero ahí nació en 2006 por eso tiene que haber por eso no si se puede es que es de 2006 que está en cuarto ahora tiene que subir cuentas no se no se ese es un ejemplo de que frango siempre se agarra a los huevos si si cual eso el frango cual eso cual eso es el ultimo eso es la verdad no pe la verdad no lastima nadie quien está escuchando la canción de Lucio 2018 si ya sabe quien ah que calor mi que calor yo la pongo en corriente con todo como noda ay no ya está ya está ya está ya está ya está ya está tenemos 14 minutos de viaje un poco como con mi estampaje y ahí voy a hacer esta zona este lo voy a cerrar paso uno se lo voy a cerrar el cargador ahí me lo pongo en la pili la poned acá, le tenes que poner acá el cargador esperen que se viene el túnel Pacheco ahora ya está durmiendo pero para el túnel ya se va a tener que despertar se ve la foto se ve la foto cerrada de la galería y ahora sí Descienda, pausada ya no? ya no? ya no? ya no? ya no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.